Hola, hola, hola No quiero motivar Me gusta esto del rap Cositiva, música, expresión, libertad Trata de contextualizarte, de pararte Trataste de frente, así llamaste ignorante Quieres dominarte, con la postura de poder Quindándose los gorros, y después oré Puedo hacer, pero porque si no eres uno más No es correcto, no es concreto No quiero ni formar, por eso nunca te recto Me cago en el sistema, en su sucio emblema Una feo en que según ellos es lo correcto Estudiar, era insensore, rutina de adicta Y falta de libertad, de desmotivar Exceso de precariedad En donde decen mucho, significa que querer Estudiar, y parece que acá Lo llaman brutal, brutal y pepa Fatalidad 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 ¿Qué es lo que 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 Se deprimía y vivían en utopía Y por eso el otro día buscaban una salida Mamá mía, yo conté No me cansaré, rendiré, mataré el control Y haré de tanto que hacer otra visión Porque te juro que mañana no será la otra acción No sé qué querer creer No sé ya qué chucha hacer Si te trago en el trago, te arrebato Y mi cara una más en ese estúpido retrato No sé qué querer creer No sé ya qué chucha hacer Si te trago en el trago, te arrebato Y mi cara una más en ese estúpido retrato En ese estúpido retrato En el retrato Pensando en las distorsiones No visualizaciones La gente dice que estamos bien Pero ya se acabó todo Como que La tecnología nos quiere más que a la persona misma Si muero mañana Sigo mi cara una más en ese estúpido Si no necesito, tú no me toques en los míos Ven a azúcar al baño, ¿por qué? Así son las cosas en el barrio Siempre que me meto en lío Si no por ser la yo, tengo el corazón sombrío Si no necesito, tú no me toques en los míos Ven a azúcar al baño, ¿por qué? Así son las cosas en el barrio Nadie puede saber Lo que hay debajo de mis pies Es que a dónde va a haber Es que hace mi mochase Me ha murtado, me ha murtado Lo único que quedó Poco con nada sirvió Nadie sabe qué pasó Solo la llana muerta expandió Soy bonito, como no, el pedaño solamente a veces En los míos van a tener mejoras de ellos Aprovechando un tiempo Esos momentos no me permiten quedarme quietos Porque no más te cuentes que es lo que te ha dado el quieto El reto se aprende con reto Superamos recordes para cada cana Del miedo, te dan dinero, te lo quitas De la boca y de la visión A un futuro, más que de barquillo, bañarse Para dejar de pobre, tú no, ayudo Yo también soy yo, no soy yo Yo también soy yo, no hay judo 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 Destroce, despidarse Parece que acá, poco crece Mi pelo, un tanto al parecer Voy cumpliendo Hoy ya tal vez caerá Se lo engaño, se lo clave Ayer llamé Lo voy a recorrer Aquí alguien, ha de perder Que sea usted Tengo el buen juego Bang Baloo No voy a caer Tras un futuro Misionario Que tú haces veras Que no te conformas Con los necesarios Y de cómo va a poder volver Tú eres adversario Luz con aire Estiro legendario Dos hitos claros de sícaras No capitan con los ríos Nunca estoy en payaso Tío, yo no quiero río No me someto a nadie No existe el río Tengo sombra oscura Carácter, son río Fíjate en dónde pisas Si querés ir debajo Solo en tu matizas Tengo un par de atajos Por si hay deprisa Contigo con su saco Aguanta la pisa No vamos de parir en Pekín Pero vamos a comprar un jugador Vamos y se nos viene del fin Ya Yo no me diga Dónde debo estar En mi silueta Ni siquiera en notar Te muero Será para ti faltar No te vas a acostumbrar A tu granicula Son que está de protagonista Ya no la gemina Tengo un sonico Estazo que se pierde suyo Uy ya Tengo la hueva Que oscuro Muy valiosa A ver ahora Yo soy campeón Va a ser velozoso Pergostoso Pergostoso Yo que no mamá talé Ha sido por ser rayo Tengo el corazón sonrío Ha sido necesario Dóndame toque lo mío Verás un calvario Porque así son las cosas En el barrio Yo que no mamá talé Ha sido por ser rayo Tengo el corazón sonrío Ha sido necesario Dóndame toque lo mío Verás un calvario Porque así son las cosas En el barrio Dice Sigo suprema como tiniebla Ni buena ni de una muerda Vamos a jalar Esa cuelda Cuidado no se me duerma Cuidado no se me duerma No se me duerma No se, no se, no se No se me duerma Sigo suprema como tiniebla Ni buena ni de una muerda Vamos a jalar Esa cuelda Cuidado no se me duerma No se me duerma No se, no se, no se No se, no se No se, no se No se, no se No se No se, no se, no se, no se No se, no se, no se, no se Rock me as a queen Rock me as a queen As a queen As a queen Rock me as a queen Rock me as a queen Rock me as a queen As a queen As a queen Hey Por más que te despiertes Espero que te acueste Y cuando al fin te acueste No sigan tus fantasmas evidentes Y si te arrepientes Ni lo buscas Ni me buscas Légale bien lejos Y ojalá es que te me asusten Más que ilusiones Más que maldiciones Locos Satírico Condenao En lo verídico Entre chume Verá al fin tu error Sin temor Sin ya una pizca de amor En el espejo Milo Antenia Legos En toda In my door In my door In my door All I got is a hand Yeah Rock me as a queen 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 As a queen Rock me 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 as a queen As a queen Rock me as a queen Rock me as a queen 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 Oye Uno de los primeros con lo que empecé Hey, ahora sí Ya, ya, ya Hey Freestyle Freestyle Multibody know You know man, it's rap underground Freestyle Freestyle Multibody know You know man, it's rap underground Redentones, decisiones, polvotones Llegó la jura de que te entones Sorry, no, 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 no Anda pa' otro lado y demuestra bien tus dones Que a mi tú no me pones, tú me tiras Frente a todas mis condiciones Así que mira, me tiras esa melodía Podemos con rap como si fuera Siempre el mismo día, me están Dificcionando mente, que aquí ya no Nos paran, somos todos locos Vamos de frente con el movimiento que Llevamos en la plena, estando Lígidos, el rollo, ya nadie nos frena Nosotros adentro y muchos afuera Te coges feo, te unes O solo esperas It's time Freestyle, but you got it now You know man, it's rap underground It's life is life, but you got it now You know man, it's rap underground Si el miedo tuviera que dar como crees tú que sería Yo daría si supiera lo que está tu puntadía Se llama empatía, lo que a muchos les sabría Si no pueden egoíne, me acotente con la tría Lo que no piensa, el miedo es solo un factor de defensa Lo cumplido con ofensa Me limpio y una sentencia Podemos no darlo día a día en las apariencias El miedo a estar solo es una jable En impotencia, tantas experiencias Que jamás existieron Por miedo al que irán O a quienes supieron Todo te quiero que de frente nos eligieron Dependiendo de hacer dos y lo que hizo ya se perdió Tantos corazones empleados Atamos por su pasado Por miedo a un individuo y siquiera tocado No quiero que por temor Mi sueño muera y yo puedo Es un hombre sin esperanza es un hombre sin miedo No quiero que a muchos ubicile Tengo un hombre sin esperanza es un hombre sin esperanza Me llame y yo Todos están los pueblanos Mi voz son la granja Mi voz son la melodía Mi condición, mi corazón Todas las tiendas Todos lo que no hay Más con el resto You've already had the rest Because I manifest the bullshit Like a crazy number of men You live to be a coward Don't see the path to follow forward And now I am to this crew And now I am to this crew And now I am And now I am, yeah So it's life, it's life Move the body now You know man, it's rap on the ground It's life, it's life Move the body now You know man, it's rap on the ground Oye, un aplauso de ustedes mismos Público increíble Acabo de aprender ¿Cómo le está pasando? Español, sí Español, sí Con esto nos despedimos, cabros Ahora que lograba superarte Aparecí diciendo hola hola Pensé para saludar Te fui deseando, volviste Aparecieron huevos de gima Fue mojo Estuve desde el mismo infierno Logré votar de bonita No era verdad Nadie logró Entenderme Más que tú Por eso de todos modos Estudio sea todo Menos a tú Plenitud, lentitud Donde quedó el orgullo Cariño propio Y el que algún día fue tuyo Huyo No siento el cacho caliente Y alto que pensé en volverte Al que Al que me detenga Y al abrir mi pierna Me encuentro Es un dilema Y siento que Siento que Vuelvo a pegar Ese es el problema Me vuelvo a quemar Vuelvo a quemar Vuelvo a pegar Y ese es el problema Me vuelvo a quemar Directo al inframundo He de quedar Directo al inframundo He de quedar Y al lado tuyo Al lado tuyo Al lado tuyo Al lado tuyo No se me huir Voy a quedar Yeah, yeah, yeah Esta fue mi presentación Aquí junto a mi hermano Solda Vale, vale Muchas gracias Bendiciones 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 Bendiciones